Y ahora vamos a hablar con esto que siempre nos gusta, ¿no? Que son aquellos investigadores, gente que salió de la universidad y que está triunfando en el exterior. ¿Es tu caso? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias por esta bienvenida. Lo de triunfar me queda demasiado grande. ¿Te parece? Digamos, completamente. El triunfo creo que es otra cosa. El triunfo es si a partir de algunos proyectos, o de algunas, uno podría decir, algunos avances que uno va haciendo, se consiguen efectos, ¿no? Se consiguen efectos en la sociedad, ¿no? Que para eso trabaja la sociología. Bueno, pero por algo llegaste al Instituto Gert de Frankfurt. Digamos, no creo que hayas ido por la suerte porque te ganaste 56. No, no fue aleatorio, pero tampoco uno puede pensarse en una dimensión tan, digamos, tan individual o, digamos, tan narcisista, se ha entrado en una especie de gran mérito individual, digamos. Sí, uno trabaja colectivamente en espacios. Por eso, pero depende de cada uno. No vamos a empezar a discutir esto, pero en realidad yo creo que depende de cada una de las personas. Sí, hay una cuota de mérito, pero como lo que prima en general, me parece como impresión que tenemos, es que nos focalizamos en los individuos, ¿no? Y no ve cuánta gente y cuánto equipo y cuánta colectividad hay atrás. Así que dirijo algunos espacios, digámoslo así. Vale. Y en ese sentido hay proyectos que van avanzando y que son de interés para centros o espacios bastante prestigiosos que antes no eran tan accesibles posiblemente en otras décadas y que ahora son bastante más receptivos, digámoslo así, a las producciones desde América Latina y para la región. Y para toda la región, ¿no? Y para la región, sí. Y bueno, ahora contanos un poco cómo es que llegaste hasta Frankfurt. Ahí llego a partir de la relación con su nuevo director, y cuando digo nuevo es alguien que asumió en 2021, su nombre es Stefan Lesnitz. Entro en relación con él estando en Alemania de profesor visitante esta última, el año pasado, y ahí de una forma bastante, no voy a decir inesperada, pero sí llamativa, conversando con él descubrimos que tenemos intereses muy convergentes respecto a lo que queremos hacer en el ámbito de las ciencias sociales, particularmente en el ámbito de la disciplina de la sociología, y cómo se conecta eso con preocupaciones que trascienden la disciplina y que tienen que ver con esa promesa de la sociología que es mejorar o transformar las realidades, ¿no? Así que hubo una convergencia inesperada en el sentido que no siempre tenemos las mismas agendas, los países centrales y los países o los intelectuales desde la periferia. En un mundo tan convulsionado socialmente como el que vivimos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es que se ve? ¿Cómo es que se puede llegar a proyectar cambios? Es muy difícil, digo, es como muy amplio, ¿no? Es muy amplio, es muy difícil para la política producir cambios y creo que aún es más difícil si es que esa pretensión está hoy en las ciencias sociales o en la academia en general, en la universidad, en la Universidad de Córdoba, porque se está produciendo algo que es medianamente invisible y es que hay una creciente autonomía entre el sistema académico como sistema y el sistema político, y también hay una creciente autonomía estructural entre la universidad y la sociedad. O sea que va más allá de estas voluntades extensionistas y de todas las cosas interesantes que hace la Universidad de Córdoba y que se hace en general del sistema académico, particularmente desde la universidad pública, que tiene esa pretensión de incidir en la sociedad y que tiene a la extensión como un vector central, digamos. Lo que pasa es que en este momento, o al menos en lo que va de la historia, siempre se veía a la universidad, yo al menos lo veo así, siempre se veía a las universidades como una cosa donde estaban allá arriba, estaba inalcanzable y que, bueno, quien no estudiaba no podía llegar y si quería estudiar tampoco podía llegar porque no le daba. Entonces, ese cambio, se está dando ese paradigma, yo digo, yo lo veo a través de la extensión, no sé cómo lo ven ustedes, ¿cómo se puede achicar esa brecha? La primera respuesta, que es muy provisoria y que si me das más tiempo posiblemente me refute a mí mismo, sería que en el marco, por ejemplo, de esta nueva relación que implica mi incorporación a este instituto, que remite por tradición, algo que es bastante conocido para la gente que se ha formado en ciencias orcianas en el país, que es la Escuela de Frankfurt. El instituto ha sido el hogar de esa Escuela de Frankfurt, de una tradición crítica, muy conectada con el movimiento obrero y muy conectada con la crítica a las desigualdades, históricamente. El director actual comparte esa pregunta que vos me haces a mí. ¿Cómo hacer para horizontalizar las relaciones entre la academia, que históricamente ha sido un lugar, es difícil hablar de una élite para mí académica o de un lugar de privilegio, al mismo nivel que lo fueran los grandes propietarios o las grandes empresas o los grandes poderes económicos? No es el mismo lugar porque estamos hablando de un universo que está asociado casi exclusivamente a las clases medias. La universidad la sostiene en las clases medias, la defiende en las clases medias para además desarrollar una idea de sociedad ligada a las clases medias, una sociedad de estrato medio. Y esa inquietud la compartimos con Stefan y parte de eso es lo que permite, en cierta manera, después del reconocimiento de su parte, de una incipiente trayectoria personal y grupal, desde la UNC, desde CLACSO y desde CONICET, que son los espacios en los que estamos trabajando, de incorporarme al centro para llevar adelante esa tarea a caballo, digamos, entre algunas problemáticas que son comunes entre América Latina y Europa y una de ellas justamente es la que estás comentando. Es decir, cómo tratar de romper el crecimiento de desigualdades entre la universidad, que también tiende a mercantilizarse en muchos países, y las necesidades de la sociedad, particularmente del campo popular y de los sectores más vulnerables o más desprotegidos. Ahí tiene la universidad que hacer algo, la teoría crítica que hacer algo y las ciencias sociales y la sociología que hacer algo. ¿Cómo nos ven desde Europa en lo social? Por supuesto, ¿qué es tu campo? Yo esa pregunta creo que no estoy en condiciones de responderla, más allá de una impresión subjetiva y un poco leída, digamos, pero sí. Sí, sí, sí. Creo que históricamente la forma en que se construye una idea de la Argentina, del resto de los países de América Latina, del continente en general, salvando las distancias entre países, es como algo de menor valor en líneas generales. Está esa impresión que es muy vieja y que ha motorizado en líneas generales las preocupaciones de las ciencias sociales y también de la sociología en la América Latina desde a largo de toda su historia. Cuando cobró fuerza para ser más autónoma, se hizo la pregunta de si todo eso que se estaba produciendo desde el centro, desde los países centrales, desde Alemania en particular y desde Francia para la sociología, eran herramientas que nos servían para pensarnos a nosotros mismos en relación también a ellos. Porque lo que hay es algo que se viene acentuando y que es bastante crítico, es muy preocupante, son las desigualdades entre países. Y esas desigualdades tienen una correspondencia en un plano simbólico o en un plano de las representaciones. Así que la propensión general es a observarnos como si la ciencia de verdad fuera de ellos, como si fuéramos quizás menos racionales, como si nuestro lugar en la división del trabajo intelectual fuera de meros reproductores. Pero eso está cambiando. Está cambiando. Eso está cambiando. Y eso está bueno, porque eso es el trabajo un poco que tienen que hacer. Eso está cambiando. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta acá, hasta nuestro programa, una de las tantas, de los tantos alumnos, de los tantos científicos argentinos que, bueno, van a cambiar las cosas. Yo te digo, o por lo menos con tu equipo de trabajo van a cambiar las cosas. Es un movimiento más general de ascenso de América Latina, así que estamos contentos. Ah, buenísimo, buenísimo. Gracias, ¿eh? ¿Nos vamos a un corte? ¿Me acompañas? ¿Cómo no? Dale.